Muy bien, ¿dónde nos quedábamos? Mundo 5.1, tío. Ah, ¿y mi putaje? Conchito madre, ¿dónde está mi putaje? Pues aquí está. Pues sí, tío, me quedé acá, tío. Sí, ya sé que perdí el avance, tío, pero tengo backups, tío. Genial. Tenía backups, tío, para empezar, tío. No sé por qué volví a hacer esto, tío, desde el espaldo, tío, desde el capítulo, tío. Bueno, debería que avance mucho en el capítulo Mundo 4, pero sí que me está llegando una malea llegar al Mundo 8, tío. Pues sí, este es una grabación completa, tío. La madre que le parió, tío. ¿Por qué me pasa todo el día a pasar este nivel, tío? ¿Por qué? Bueno, sí. No grabo todo el día, tío. No sé por qué cambié el nombre, tío. Tío, para que se llame Maltin Gate, tío. Lógica, tío, para hacer algo, tío. La wea. La wea, tío, tío. Ya empezamos con la Bullyville, tío. Bueno, mejor vamos corriendo, tío. Y puta madre, tío. A ver, wea, wea. Ah, pero. Pero maldito, tío. Pero salta, tío. 5.000 puntos, tío. Bueno, tío, eso es lo que yo quería, tío. ¿Se está grabando esto, tío? Le he tenido el volumen bajo, tío, después de que había sucedido, tío. El volumen bajo, tío, wey. Wey, tienes el volumen bajo, tío. ¿Por qué siempre tienes el volumen bajo, tío? Yo ni idea, tío, de jugar al Super Mario Bro, tío. Ah. Pinche hammer, bro, tío. Cómo me tienen harto, tío. Ah, tío, fuera. Sí, no sé por qué hago Duy wine, tío Para hacer esto, tío Guauea mala, tío A ver Estos hammer brothers Ya me tienen harto, tío Ah, pero si serán, tío De verdad Pero, puto martillo de mierda, tío Hijo de su trole, tío ¿Dónde hay un hongo, tío? A ver Regresamos a esa parte donde yo estaba, tío Ahí Mejor Y no lo hizo hammer brothers, tío Hammer brothers, la concha de tu vieja, tío Muerte Así será, tío Muerte, hammer brothers Pero que me cago en la hipótica, tío De la Full Evil, tío Ya, ahora, serio Ya, muero, en serio Uy, cabeza hueca Mmm, tío Claro, tío Cómo me va a traer una piraña Una planta cate Digo, las plantas pirañas, tío No sé por qué digo Plantas pirañas En vez de las plantas cate Ni morateo Todo el día de haciendo eso, tío No me sale de yo Uño, te lo tengo que esperar, tío Mira, es que la verdad La verdad es que Ya casi estamos llegando al final, tío Y dos, cinco mil puntos, tío Más Ay, tío Quien Quien sabe por qué no grabé Super Mario Galaxi 2, tío Quiero, quiero ver si hiciera un stream Pero cambié el nombre, tío Para ver si alguien Entra al canal, tío Que yo estoy grabando Me gusta Bulleley Espera ¿Por qué el día, tío? En vez de nevarse, tío Ah, lógica idea, Digo Ah, porque tenemos cinco, está claro Claro, como no, ¿verdad? Si me voy a caerme en una Bulle, tío Y va a ser Bueno, yo estaba pensando en Otro Otro puntaje de cinco mil, tío A ver Y va a seguir Y va a ser lo de Lost River Pero Quien sabe por qué, tío Quizá mejor, tío Para descansar un momento, tío Y aparte de Mario, tío Fui por Mario Mundo 5, 4, tío Ah, tío Cómo me trolean esta lava Este Esta parte me recuerda al gato, bro Tío Gato Del mal Gator en mal, tío, eh Gator en mal Mmm, tío Ya, tío Espera que vaya la bola de juego, tío Dije que Ah, tío Pero rewind, tío Rewind Ah, tío Y sabe por qué no se mueve, tío Más bola de juego Que tenemos que activar Ah, pero en serio, tío Verga, tío Y encima Encima estoy escuchando Bueno, no sé si Estaría escuchando, tío Ahora Coño Pero ¿Qué lado, tío? ¿Cómo ¿Cómo me va a esquivar Esa bola de fuego, tío? Ya Muerte, tío Nunca la quito, tío Llevamos 6 minutos, tío Gracias, Mario Pero la princesa está en otro castillo Eso es lo que dicen Todo el día, tío Ah, tío Quería empezar con Super, Super, Super Mario Pero En la mayoría Como que no me gusta Jugarlo, tío De nuevo, tío Ya sé que fue Con 6T, tío Con Mario Kart Bueno No el Mario Kart Sino Sino el Mario Party, tío La bola de fuego No sé para qué me interesa Ah, digo Un chino de Mario Kart Ay, tío Moneda, tío ¿Por qué siempre cojo La moneda, tío? Fuerte A ver Podía Bueno Estaba pensando En grabar Ah, la wea Tío Dos mil puntos, tío No, tío Ahí está, tío Y dos mil puntos, tío Ah, ¿por qué me sale, tío? Pero Tío Y guay, tío Por favor, tío Ah, pero Listo Dos mil puntos, tío En serio, tío Me va a complicar, tío Espero Queda mal Con mi amigo De Rico Bueno Hoy cambié el nombre, tío A Dix De Dix Y Farn A Martín Gamer Quién sabe por qué Puse ese nombre, tío Porque Martín con los fuegos, tío Y si Y si le pongo Ver a Crucio O Mina, tío Porque si En mi ciudad Es mina Ticlante O Si pongo Min, tío Porque sea mínimo, tío Entonces que Mejor dejarlo Martín, tío Porque si, tío No estaría hablando De gameplay, tío Pensaba Bueno Hoy no Hoy no Hoy llegamos a Cien mil A Cien mil reproducciones, tío O sea Yo no Yo no subo tantos Videos, tío Pero es que Solamente llegamos a Trescientos, tío Sí Llegando a trescientos Ay, tío Trescientos Suf, tío Bueno Yo llevo Quinien Tres Sí, tío Llevo trescientos, tío Pero la verdad Es que no avance Nada, tío Pero nada, tío Si alguien me ayuda, tío Puedes ayudarme A suscribirte Activar la campanita Activar la campanita, tío Sí A ver si puedo subir Super Mario Galaxy, tío Si me dan Si me dan ganas De subir, tío Pues Bienvenido Será, tío Y por eso Porque es un nivel Bastante difícil, tío Ay A ver Vengan ya afuera, tío Saltito, tío Bueno, entre tumbas Vale Fuera No Ah, tío ¿Por qué siempre Empieza el mal, tío? Al entrar Ringwain, tío Siempre me pasa eso, tío Muerte A ver Tío, llegados Dicamos, tío Pienso hacer una Bueno Yo iba a pensar Super Mario Galaxy 1 Pero No No tengo la versión No listan Así que mejor voy a Voy a jugar En el volador Dolphin, tío Si quieres que haga una guía, tío En 2020 Mira que sí, tío Tiene menor calidad, tío Sobre todo las escenas Así que yo mejor Ponerlas de la versión De All Star, tío Si alguien me puede ayudarme, tío ¿Y en serio Me puede pasar esta parte, tío? Es difícil, tío Es difícil hacer esto, tío O sea El trampolín, tío O sea Apretar el botón Nada, tío ¿Por qué me caigo dos veces, tío? Ah, sí No sé por qué me van a enviar la garantía No Te caigas, tío No sé por qué me van a enviar la garantía O sea Me van a pagar, tío ¿Quién sabe, tío? Porque Mi mamá, tío Como que No cuesta mucho con lo de HP, tío Ah, tío Bueno, tío A ver si puedo intentar llegar, tío Simplemente no sé bueno en hacer Spivors Simplemente no hago haciendo Spivors, tío Pero la verdad, tío Otro a mi punto Pero qué pendejo, tío Ahí está, tío Tío, es que que Es que yo subí un video del SDO de la NES, tío Pero La verdad, tío Mundo 6-4, tío Ah, ya Este voy a metir Es el repetitivo Pero del nivel Es igual que el mundo 2 El mundo 2, tío 2-4 Pero únicamente En vez de En vez de Puta, medio Ahí Sí, no sé por qué He generado backups, tío Para esto Ah, pero La buen mil, tío Salta Eso es lo que yo no me esperaba, tío Ah, tío Ahí, tío Y se me agacho No, no tengo tiempo, tío Tengo que esperar hasta que Que se vaya la bola Hasta que se mueva la bola de fuego, tío No, este no Sino Este Troll Ahí está Ah, pero esta bola de fuego, tío Ya me tiene Molesto Ya lo Ya Aquí hace algo, tío Para grabar al El Mario Kart Wix Pero Es que me da No sé si me dan ganas, tío De De ver Mostrarles un video 1080, tío Pero sí, tío Creo que voy a jugar Super Mario Galaxy 2, tío Primero Bueno Si juego Super Mario Galaxy, tío Creo que sí me lo Puedo pasar, tío O sea La verdad, tío Como eres Este Blooper, tío Otro mundo, tío Más Completado, tío Gracias, Mario Pero la princesa Está en otro castillo Y por qué se van los todos Tengo en medio de una cabeza Bueno Nivel 6, 4 Ay, tío Que ya sea El Mundo 7, 4, tío Que ya sea el Miniatura Pero Cuando Cuando diga El El 5, tío Y cuando Cambie El slogan, tío Me gustaría Que hiciera Van, tío Porque yo Yo no soy bueno Quedando Van, tío Para Las portales Ah, tío Por qué me caigo, tío Estúpidamente Estoy capturando Con la Con la Nintendo Switch Con la capturada Barata que me había Comprado, tío Alejemos de los Hamels, bro Tío Mátalos, tío No Y Los maté, tío Quién sabe Dónde, tío Ah, pero Ese Esa Esa Ese Blu Ese Pussy 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 Ahí está Tú puedes Sí, cobre Punto, tío Ojalá No me intermumpa La grabación Ni mamá, tío Porque Yo he grabado Súper Súper Como que No sale Bien, tío Porque Mi hermana Me grito Tío Porque De hecho Ahí tengo Una grabación 1,2,7 Nivel de agua Verdad Sí, tío Y no sé Siempre hago Estas cosas Que hacer Porque Tengo Mi vida Tío O sea Ah, tío Estos grupos Tío Ya me tienen Que me tienen Con calamares Tío Calamares Que Dío Muy Terío Y no se escucha Ni el botón Tío Ah, pero De hecho Ya Ya está Ya terminó Tío Ya son las Diecis y media Tío De mi ciudad Tío Pero No El bloque Que no te Caguen Tío Ah, tío Ahí Es el bloque Me va a dar Tascario Y muerto Tío Métete al tubo Tío Y ahí Conseguimos Tío El La siguiente Tío Genial Soy genioso ¿Verdad? Claro A ver Si me sale Tío Hacer esto Es Cinco mil Punto Tío Ay, tío Ya me dio Sueño Tío Que nada Tío No sé Si grabar Con Si Si editar Con Bueno De hecho Hice una limpieza Tío Con el disco Duro Tío Y perdí Casi el avance Tío Sobre todo Lo de Project 64 Que perdí Un avance Completo Tío Un avance Tío De Project 64 Tío Y Y Si Y si Menos mal Que copié Los archivos De Dolphin Tío Un archivo De Dolphin Tío Si Pensaba Hacer una guía Deo Pero No sé Si hacerla Deo Puto Puto Chichir Tío No sé Por qué Estoy diciendo Me callo Ojalá Si me prestaba Pablo Cuchis ¿Por qué Maté A un Chichir Aire Si No sé Por qué De grito Demasiado Dio Porque Claro La mayoría No No suelo Gritar Dio Porque Estoy Con Con Cepre Audio Y Igual Que Fueron Y Me Matan Digo Por la Toción Porque Acabo De Tocer Dio Ay Dio Mundo 7 4 Dio Este Sí Es Más Cabrón Tío Claro Que Te Mate A ver Espero Que Baje La Bola De Fuego Tío Ahora Cómo Era Quiero Que Arriba De Verdad No A Ver Cómo Era Voy A Cortar Un Momento Para Hacer Esto De Que Ya Encontré El Camino De Si Era Viva Tío Pues Estaba Cortando Tigo Para Ver Cómo Era Tío Era Acá Medio Y Arriba Tío Pero Claro No me Sale Tío Arriba Tío Es Espera Voy Voy a Apavizar Tío Tío Era Abajo Tío Era Abajo Tío Medio Y Arriba Tío Tío Arriba Tío Ir ¿Arriba? No Tío medio dio y arriba de o si es todo el camino más difícil un partido lo siento pero te debe de tener un amigo rodeo en serio gracias mario pero la piscina y los chicos muy bien mundo 81 a ver si no me molesta hay más mi mamá bien va viendo novelas tío mundo 81 de hoy ya estamos ya cerca del final dio pienso grabar a que pienso grabando que con contribuyó pero en la manera y no me gusta jugar de toque con con vídeo si siempre se me olvida hablar con el veteo hay tres de el motocicito segundo dio no me diga tengo que se me olvidó bueno si hay que hacer me explico en de seis mil digo es que claro de o estoy con los puntos río no hay nada vale púfate o a un bastido es tumba un marido nadie porque me tiro dio no a pero no puedes pegar con la bola de fuego de o Una bebida, Dio. Salta. No sé por qué salté, Dio. ¡Meh, Dio! Dije, mal cálculo, Dio. Saltito. ¡Sigue saltito, Dio! Por favor, Dio. Bueno, Dio. Sí, con mi punto, Dio. ¡Ay, Dio! Es que, claro, Dio. Mundo 8, 1, Dio. Sí que está un poco complicado. Mundo 8, 2, Dio. Sí, no sé por qué estoy con la Super Nintendo. Bueno, saben que... No hay que apoyar la piratidía, Dio. De hecho, es mejor jugar el Dolphin, Dio. Con el 6, Dio. Y sí. Dolphin es mejor, Dio. Porque tiene los 6, Dio. Para poder grabar, Dio. Sería más fácil superarla. Pero si grabo sin 6, Dio. Los fake me van a pasar todo el día, Dio. Así que mejor... Mejor jugarlo con 6, Dio. Sí, dije... Ah, Dio. ¿Por qué me pasa esto? Mejor jugarlo con 6, Dio. Sí, es mejor, Dio. Porque... Porque... Si hago Super Mario Galaxy, Dio, y... Pero... Ya. Ahora sí, Dio. Es que el problema técnico en esa parte, Dio. No, la puli ve que van a explotar. Que disparan. Ah... Ah... Ah, Dio. Esa es para la forma, Dio. Ya no me va a correr, Dio. Pero salta bien, Dio. Ahí está. Dispara, Dio. Mátalo. Mátalo, Goomba, Dio. No. Uy, casi me caigo, Dio. A 2000 puntos, Dio. ¿Por qué se me pasa esto, Dio? 2000 puntos, Dio, pero... A ver si te sale bien, Dio. Ahí está, Dio. 5000 puntos. 6000. O sea, yo llevo... Llevo... Llevo 6.000... 6.000. 600.700, Dio. 2.800. 250, Dio. No me sale bien obstáculo, pero... Bueno, ya empezamos con la... Wallyville. Y sí, Dio. Ya estamos cerca, Dio. Del final, Dio. Mueves, Dio. Buah. A ver, Wallyville, Dio. Mejor esquivo los Hammer Bros, Dio. Y ya, Dio. Todo sorpsionado, Dio. Pero claro, Dio. Son muy torres, Dio. Piensa hacer una guía de... de... en los win-win, Dio, para... para los dispositivos de... en gama baja, Dio. Porque... Yo siempre juego en 1080, Dio. Puta, maní con el Hammer Bros. Ya, muertos los dos, Dio. Ah, sí. Creo que en la Super... Creo que en la Nintendo... sí estaban las... los... los... los ladrillos, Dio. Que eran como parte del castillo, Dio. Buah, Dio. No, coño, Dio. Coño, Dio. Y no me... no se salió, Dio. Jejejeje. ¡Basta el dolor, Dio! Hablando de... Quiero subir plan versus a un vídeo... como guía... como... como guía principal, Dio. Ario. Ya estamos en el mundo 8-4. Creo que no me acuerdo de esa parte. A ver. Voy a generar un... voy a generar... dije que voy a generar un... un gran estado, Dio. Ahí, Dio. Pues, acaso, si me quedo... Trabajado, Dio. En la lava, claro, Dio. Claro, en la lava, Dio. A ver, aquí no era, Dio. Sino que... aquí empieza la avenida, Dio. Y no sé por qué me sale mal, Dio. La persona... Aquí, bueno, aquí yo... debe recomendaría ir... a esta tubería, Dio, que yo le muestro. Esta era acá. Esta hay que meternos, así que, adentro. Pum, pum. Muérese. Y aquí está la segunda tubería, Dio. Quítate la segunda. Matamos a ese primero, Dio. Métete, Dio, por favor, Dio. Adentro. Y la tercera, pues, está en la... Bueno, ahí lo muestro, Dio. Aquí no. Ah, pero será todo, Dio. Mmm, Dio. Va a estar el dolor, Dio. Y aquí está, Dio. Creo que es esta, Dio. Vamos a ver, Dio. Métete. Sí. Ah, sí. En la Nintendo se escuchaba el todo, Dio, del agua, Dio. Cuatro, esos bloques, Dio. Hablando de que iba la bola de fuego, Dio, porque si no, puede pasar eso, Dio. Métete al tubo. Tu, tu, tu. No sé por qué no me sale, Dio. El sonido de la tuya. Uy, Dio, mate. Ah, me broteo, Dio, ¿verdad? Ah, me broteo, ¿verdad? Y ya estamos llegando, Dio, al final, Dio. Ah, pero bola de fuego de... De mierda, Dio. Míralo. Bueno, no quiero que salte, Dio, es que no salte, Dio. Y ahí estamos. José, ¿cómo estás, Dio? Pues, adiós, Dio. Y listo, ya acabamos el juego. Vamos a hacer el juego, Dio. Pues sí, Dio. Y sí, creo que no pone el nivel difícil, Dio, pero no sé si jugar al Super Mario... Super Mario... Ay, tígalo. El... The Lost Level, Dio. O el Super Mario World 2. Gracias, Mario. El reino se ha salvado, Dio. Ahora puedes intentar con una misión más difícil. En serio, hemos acabado el juego. Voy a guardar... Salí y guardad, Dio. Y voy dejando el video hasta ahí. Pues sí, Dio. Es la segunda parte, Dio. Que ya sé, Dio. Así que espero... Espero seguir con el Super Mario Bros. The Lost Level, Dio. Así que nos vemos en el siguiente video, Dio. Adiós.